Un gusto como siempre saludarte a ti, a todos y todas, bueno, en esta nueva edición de Infoclaxo, esta vez desde Montevideo, Uruguay, que también pensando, escuchaba recién lo que decías y el tema central del Infoclaxo de hoy, ambiente y cambio climático, el calendario marca aquí que es 7 de junio, sin embargo, cuando uno sale a ver cómo está el día, el clima hoy, realmente parece poco, un día de casi invierno por estos sures, no sé cómo está. Y aquí también, Karina, aquí en Buenos Aires también, es una jornada extraña, muy poco otoñal en el marco, por lo menos de los otoños habituales, y algunos plantean que puede ser parte de estas lógicas del cambio climático, que en estas zonas donde en general hay diferencias grandes entre el invierno, el verano, el otoño y la primavera, digo, parece todo más similar, todo más homogéneo, preocupantemente homogéneo. Exactamente, y bueno, justamente quería aprovechar, digamos, la columna de hoy para hablar de este tema del ambiente y el cambio climático. Como tú decías, en ocasión también de que el 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente, ese día que se celebra desde 1974, y que tiene el objetivo de, bueno, de generar conciencia y de divulgar, divulgar públicamente la importancia del ambiente y del cambio climático. Se destinó este año sobre el tema plástico, la consigna fue sin contaminación por plástico, tú lo explicabas recién, así que no voy a entrar en mayores detalles. Sí decir que, por supuesto, desde siempre en Claxo estamos comprometidos con la defensa del ambiente y sostener la necesidad de pensar formas de desarrollo sustentable y sostenible, y por lo tanto sin afectación sobre ambiente y el clima. Fue uno de nuestros temas también en la novena conferencia latinoamericana y caribeña en México en junio del año pasado, uno de los diálogos magistrales. Concretamente se destinó a esto, ambiente, bienes públicos y cambio climático. Y tendremos, como anunciabas, la participación de Denise Roca, del GT, hablando sobre este tema. Pero empecemos por ver este tema de la justicia climática en América Latina y el Caribe, que sin duda es un tema de creciente importancia justamente por los desafíos y las desigualdades que enfrenta nuestra región en relación con el cambio climático. América Latina, lo hemos dicho en otras columnas, es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, bueno, por muchas razones y también vinculadas a su diversidad biológica, a su, digamos, diversidad también desde el punto de vista geográfico, a la extensa costa y a la alta dependencia que todavía se observa de los recursos naturales. Cuando hablamos de justicia climática hablamos de la necesidad de abordar de manera equitativa los impactos del cambio climático, así como también las causas que están por detrás de este cambio climático y las responsabilidades asociadas. Implica, por lo tanto, garantizar que todas las personas, y particularmente las más vulnerables, tengan acceso a recursos y a oportunidades para hacer frente a esta situación y participar en la toma de decisiones relacionadas con este tema. Aquí me permito hacer un pequeño paréntesis para comentar algo que está ocurriendo en este momento en Montevideo, en Uruguay, donde siempre nos hemos caracterizado por tener una gran disponibilidad de agua dulce y por tener un agua potable quizás de las de mejores calidad a nivel de la región y a nivel del mundo. Sin embargo, desde hace ya más de un mes que Montevideo y el área metropolitana, donde vive más de la mitad de la población del Uruguay, no está contando con agua potable en sus grifos, en sus canillas. Es decir, tenemos agua en definiciones de las autoridades de gobierno bebible, pero no necesariamente potable porque se ha aumentado la cantidad de sodio y de cloro que contienen esas aguas, esas aguas que se entregan a la población, insisto, por la red de saneamiento y por la red de agua potable en Montevideo. Y esto es consecuencia de una profunda sequía que se está viviendo y que afecta justamente los cursos de agua que alimentan a Montevideo y a su área metropolitana. Y, por supuesto, aquí estamos hablando también de este tema de justicia climática en la medida que, evidentemente, quienes están más impactados hoy aquí en Montevideo son aquellas personas de menores recursos que no pueden comprar agua embotellada para beber o que hacerlo representa un porcentaje de sus ingresos muy significativo. Esto para que veamos de manera concreta cómo nos afecta el tema que estamos abordando hoy. Recordemos lo que también hemos mencionado aquí en Infoclaxo a propósito del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas que nos decían, digamos, básicamente seis elementos en sus conclusiones, ¿verdad? El primero de ellas eran los efectos relacionados con el clima, que son peores de las previsiones que se tenían, peores que todas las proyecciones y estudios que ya estaban disponibles. Lo segundo es que los efectos del cambio climático en el corto plazo seguirán empeorando, es decir, no van a mejorar. Tercero, que los riesgos van a aumentar rápidamente con las temperaturas cada vez más altas que se están registrando y eso va a generar efectos irreversibles en el cambio climático. Cuarto, la desigualdad, los conflictos y los problemas de desarrollo aumentan con la vulnerabilidad a los riesgos climáticos. Quinto, hay una cuestión vinculada a la adaptación, ¿verdad? Ya existen algunas soluciones viables, pero se necesita más apoyo para llegar a las comunidades más vulnerables. Y por último, este informe también marcaba que algunos efectos del cambio climático son ya demasiado graves para lograr esa adaptación y que necesitamos medidas urgentes para hacer frente a la pérdida, a los daños y a las afectaciones a las poblaciones concretas. Recordemos también, ya por fuera de este informe de Naciones Unidas, que en América Latina hay diversos desafíos en materia de esta justicia climática como la definimos recién. Evidentemente, uno de esos desafíos son las desigualdades sociales y económicas. Lo hemos dicho, lo decimos siempre, nuestra región es la más desigual, tiene altísimos niveles de desigualdad e implica que los impactos de este cambio climático van a afectar de manera desproporcionada a las comunidades más pobres y a las comunidades marginadas. Por supuesto que estas comunidades, además, tienen menos recursos para adaptarse a los cambios climáticos, tienen mayor vulnerabilidad a los fenómenos extremos que estamos observando todos los días en nuestra región. Sequías, inundaciones, tormentas, etcétera, etcétera. Segundo, todo el tema de la deforestación y la pérdida de biodiversidad. También lo hemos abordado en otros programas de Infoclaxo, ¿verdad? La región, sabemos, tiene una gran cantidad en términos, bueno, por supuesto, de biodiversidad, pero también de bosques tropicales que la deforestación y la degradación de los ecosistemas que continúan hoy en muchos países aumenta la vulnerabilidad al cambio climático y nuevamente afecta, en este caso, a las comunidades locales que dependen además de estos recursos para su subsistencia. Después, un tercer tema que también es materia de preocupación en América Latina y el Caribe es el extractivismo y la explotación de los recursos naturales, ¿verdad? Sabemos la riqueza de nuestra región en materia de recursos naturales y quizás esa misma riqueza ha servido de inspiración, entre comillas, ¿verdad? De mala inspiración para la intensa explotación de esos recursos, recursos minerales, recursos de petróleo, gas, etcétera, y que esta extracción ocurre en muchos casos sin tener en cuenta los impactos ambientales y los impactos sociales, lo que genera conflictos con las comunidades locales y, por supuesto, es un factor coayudante en este fenómeno del cambio climático. Luego, también decir que en nuestra región tenemos todo el tema del desplazamiento forzado y las migraciones. Estos eventos climáticos extremos y los impactos del cambio climático pueden provocar desplazamientos forzados y migración de comunidades enteras. Lo hemos visto, lo vemos en distintas regiones, quizás de manera más frecuente en Centroamérica, en el Caribe, pero es una realidad que afecta a toda América Latina. Personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, obviamente por inundaciones, por sequías, por aumento del nivel del mar o por otros efectos del cambio climático. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo abordar estos desafíos? Bueno, como insistimos siempre aquí, hay que trabajar a nivel de las políticas, particularmente de las políticas públicas de alcance nacional, regional e internacional, y también acciones que fomenten, digamos, distintas adaptaciones al cambio climático y la protección de los derechos de las comunidades más afectadas y más vulnerables. Tenemos que garantizar la participación sustantiva de las comunidades afectadas en la toma de decisiones relacionadas con el ambiente y con el cambio climático y además distribuir también de manera justa, bueno, los beneficios de estas posibles acciones que se realicen. Tenemos también que pensar que nuestra región, para poder avanzar en esta dirección que estoy mencionando, cuenta con un instrumento que quizás sea único, sin duda es pionero, no me animo a afirmar que sea único, pero para mejorar la toma de decisiones en materia ambiental, un instrumento para proteger el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano, limpio y sostenible. Es el famoso acuerdo regional sobre acceso a la información, sobre participación pública y sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el acuerdo de Escazú, que repito, es pionero y creo único en el mundo. Tenemos un instrumento concreto, tenemos una plataforma clara que promueve las soluciones, la búsqueda de alianzas entre los distintos países, entre los gobiernos, como dije, a nivel nacional, local, municipal, con el sector privado, con la comunidad científica, con la sociedad civil, para favorecer una distribución equitativa de los beneficios económicos y de los impactos ambientales en términos regionales. Este acuerdo también plantea la necesidad de resguardar los derechos fundamentales de todas las personas con especial foco en las voces que no son debidamente escuchadas. Entonces, tenemos este desafío, pero tenemos este instrumento para poder trabajar a nivel regional. Tenemos que incorporar el cambio climático como una de las dimensiones centrales hoy en términos de desarrollo, de bienestar y, en definitiva, en términos del futuro, del futuro que nos espera. Claxo, como dije al inicio, está comprometido desde siempre con esta temática, pero en estos años se está focalizando en su trabajo justamente combinando estos elementos que planteé antes. El conocimiento, las políticas públicas y los movimientos y organizaciones sociales que trabajan en temas ambientales lo estamos haciendo en una de nuestras plataformas para el diálogo social, que tú la mencionabas al inicio de este espacio. Y desde ahí invitamos a todos y a todas a sumarse a este trabajo en torno a la plataforma de diálogo, para el diálogo social, perdón, de ambiente, cambio climático y desarrollo. Clarísimo, Karina. Me quedé bastante impresionado con lo que comentabas tú al inicio de la columna cuando relatabas una situación tremendamente personal y cotidiana. El lugar en el que estás, frente a una sequía, está teniendo problemas con el agua. Estamos hablando de Montevideo, capital de Uruguay, y está transformando en un agua que posiblemente sea bebible, pero no potable. Digo, es el acercamiento absoluto de cómo algunas modificaciones en las cuestiones climáticas se transforman en consecuencias bien directas. Absolutamente. Ese problema lo tenemos aquí, bueno, ya se anunciaba hace meses, pero concretamente desde hace unas 5 o 6 semanas, el agua dejó de ser potable por el aumento del sodio y del cloro, y si bien se afirma que es bebible, bueno, realmente una de las costumbres típicas aquí que es tomar mate, tomar mate con agua salada, creo que no es parte de la cultura, esto en términos casi humorísticos, ¿verdad? Realmente el agua no es recomendable beberla, incluso a nivel de las organizaciones e incluso de las autoridades de salud han dicho que esto tiene problemas serios, el consumo de esa agua para aquellas personas con hipertensión y también para niños y niñas, chicos, pequeños, ¿verdad? Entonces, lo que está ocurriendo es que de un día para el otro, todos, todas estamos con la necesidad de comprar agua en botella, algo que en este país no ocurría, al menos de manera regular. Y, por supuesto, con otras desigualdades que van aflorando, porque no es solamente disponer, una vez más, la mercantilización, ¿verdad? No es solamente disponer el dinero para poder comprar esa agua, sino que también, digamos, los circuitos de distribución son bien diferentes según las distintas zonas de Montevideo, entonces no es solo el dinero, sino que efectivamente haya agua, bueno, ahí pusieron aumento del sodio y el petróleo, perdón, que intervenga, si hubiera petróleo, capaz que, en fin, pero sería el cloro, el cloro, no el petróleo, porque si no ya sería un poco extraño. Sí, 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 más grave aún en todo caso sería la situación, claro. Sin duda. Y, bueno, decía que es un problema también con la distribución, donde realmente uno escucha relatos de personas que viven en los barrios más populares de Montevideo con ciertos niveles de angustia para poder disponer, en el caso que tengan el dinero del producto para comprarlo. Y no ha habido ninguna medida, además, a nivel gubernamental, en términos de decir, ok, demos algún subsidio, más allá de cosas puntuales, de asistir a los hospitales con la distribución del agua o de otorgar a algunos sectores muy pequeños de la población, los más vulnerables, agua potable, bebible, no ha habido, digamos, las tarifas siguen siendo las mismas y, en definitiva, es una vez más, resuelve tu problema como puedas y ese como puedas está condicionado, como sabemos, por los recursos disponibles que cada uno o cada una tiene para hacerlo.